muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta el centro de mi blog o de tener recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oportunidad que nos lleva de la mano de fricas y es que ya sabéis es una de mis páginas favoritas para generar ingresos de forma totalmente gratuita a través de internet en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace que os va a llevar directamente hasta aquí que es lo que vamos a tener que hacer pues va a ser muy sencillo simplemente vamos a tener que apuntarnos y ya empezaremos a generar nuestros primeros dólares pondremos un correo electrónico una contraseña estaremos los términos sabemos dónde pone empieza a ganar ahora nos apuntaremos con estas una de estas dos opciones y nada más entrar podemos jugar un juego que estamos viendo ahí que nos va a dar premios de entre 5 céntimos de dólar y 250 dólares podéis imaginaros que lo más probable es que os toquen 25 céntimos de dólar pero están muy bien bien una vez dentro el funcionamiento de fricas es muy sencillito si venimos aquí donde pone ya se nos van a desplegar todas las opciones que vamos a tener para generar vamos a tener las ofertas destacadas y vamos aquí a ver todas pues las podemos distribuir por ordenador por apple o por android y vamos a poder ver todas las opciones como digo que vamos a tener por aquí esta sección tiene poco misterio cuanto más completes pues más dinero vas a generar vale entonces pues sería una opción bastante sencillo hay algunas opciones que pagan más otros que pagan menos hay algunas que como veis las veis repetidas porque están diferentes paneles pero intentar completarlas el mayor número de veces vale como veis la cantidad es muy amplia y la podéis distribuir además por diferentes opciones por por registro por ejemplo aquí tenemos por prueba simple bueno tenemos bastantes opciones vale así que yo creo que merece la pena echarle un vistacillo porque como digo se puede sumar bastante bastante bien luego tenemos también la sección de los paneles aquí tenemos todos los paneles que tenemos como veis son bastantes cuantas más ofertas completemos lo ganamos y los paneles de encuestas vale intentar hacer todas las que podáis a mí que más me gusta de explicar ya hemos visto que con este país se puede ganar bastante como veis tenéis encuestas diferentes duraciones además si os echan de alguna de estas encuestas está muy bien porque nuevamente os suelen dar monedas que por lo cual se agradece porque de esta manera nos permite seguir así que le echamos también un vistacillo porque está muy pero que está muy bien y qué más opciones tenemos bueno tenemos luego también una opción muy interesante que son los red was que tenemos por aquí para los usuarios activos tenemos la racha de 7 días y es que si cada día somos capaces de ganar un dólar o mil puntos pues podemos ir reclamando los premios y si lo vamos haciendo en días consecutivos como vais viendo el premio se va incrementando y luego tenemos la escalera bonificación que la podemos hacer todos los días siempre y cuando en los últimos 30 días hayamos ganado un dólar o más lo cual es bastante sencillito y bueno es muy sencillo nos da la opción a quedarnos con el dinero o doblarlo o reclamar en este caso el doble pero reclamar la cantidad yo voy a intentar doblar suerte pues mira de suerte me harían 20 y aquí cuando ya quiera yo pues podría coger y doblarlos o perderlo todo me voy a quedar con ellos que 20 céntimos viene muy bien como son eso y como digo viene muy bien y listo hay que decir que es una cada día pero si completamos alguna encuesta por valor de un dólar o superior pues nos vuelvan a dar y otra tirada lo cual pues también está muy bien porque podemos volver a generar más dinero decir que también tenemos la oportunidad de invitar amigos familiares y demás lo tenemos por aquí en afiliates y nada está muy bien tiene un montón de métodos de pago fijaos todos los que tiene vale podéis escoger el que queráis y además está muy bien porque te llega de forma instantánea por lo tanto muy pero que te mueve y poco más que añadir la verdad si te surge cualquier problema cualquier duda lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo yo te ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejen un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas dios